Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar La Madre de Blues El primer motivo para ver esta película es Chat with Bozeman Cualquiera pensaría que sería Viola Davis porque es una diosa, pero en realidad es él quien se roba la película El fallecido actor, conocido mundialmente por su papel como Black Panther en Marvel Studios Hace la mejor interpretación que le he visto nunca Lo he visto mucho de él, pero además de sus películas como superhéroe, lo vi en Marshall Y en Message from the King Y en La Madre de Blues, Chat with Bozeman, está impresionante Y a los 40 minutos de película, más o menos, tiene un monólogo que es delicioso Un monólogo muy dramático porque su personaje es el que más peso dramático tiene y lo hace de maravilla El segundo motivo, por supuesto, es Viola Davis Ella también está espectacular, pero la verdad es que siempre lo está En los últimos años tenemos varios ejemplos como Fences Viudas Prisioneros O la desaparición de Eleanor Rigby Y en La Madre de Blues hace un gran papel como Mar Reini Pensé que ella sería la protagonista y podría decirse que lo es Pero en realidad, es Chat with Bozeman quien tiene más tiempo en pantalla Aún así, Viola Davis está fantástica Y el tercer motivo para ver esta película es la historia que cuenta y cómo la cuenta Durante la sesión de grabación del nuevo disco de Mar Reini en Chicago Estallan las tensiones entre ella, sus músicos y su productor Es una historia interesante de por sí, pero el desarrollo la lleva más allá Porque para empezar nos relata muchas otras historias al mismo tiempo Muchas historias que potencian la principal Historias que hablan de música, obviamente, pero también de racismo, de religión, de venganza y de ambición Y quiero mencionar algo que siempre me encanta Y es que esta película está rodada principalmente en un solo escenario No sé a vosotros, pero a mí me encantan películas como Reservoir Dogs Un dios salvaje Locke O Funny Games Y no quiero decir que La Madre del Blues se parezca a alguna de ellas porque no se parece a ninguna Pero está filmada en un solo escenario la mayor parte y eso me encanta En resumen, La Madre del Blues es una película que me ha encantado Con un guión maravilloso Un Chadwick Boseman espectacular Una Viola Davis siempre deliciosa Y mucha, mucha emoción La Madre del Blues es una de mis películas favoritas en 2020 Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre La Madre del Blues Espero que la veáis, espero que os guste Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Gracias por ver el vídeo